Música Habla con el nuevo mercader Está aquí Hola mercader, nuevo, ¿qué nos cuentas? Buenos días Un nuevo cliente Eres anglosajón, ¿te pudo matar? O sea o no, es conmigo con quien debes hablar Ranby me ha dicho que sois ¿Mercaderes? Ah, hola, hola ¿Eres tú quien dirige este bullicioso campamento? No es un campamento, pero vale Lo soy Venimos en nombre de los mil ojos Vendemos productos extraordinarios Y tesoros exóticos de todos los rincones del mundo Si necesitas algo, no lo tenemos Si no lo tenemos, es que no lo necesitas Ese es nuestro lema Ya veo No sé yo, no sé yo si el lema ese es bueno ¿Chiquillo? ¿Chiquillo? Amigo mío Tienes ante ti al maestro de los mil ojos El líder de nuestro grecio Una leyenda Un héroe del pueblo El mercader más rico al oeste de Lindo Tienes ante ti Reda ¿Se refiere a ti? Así es ¿Cómo sabes mi nombre? ¿De qué me conoces? Me resulta familiar Es curioso Me resultas familiar Quizá coincidiésemos en otra vida Aunque será porque mis rasgos son comunes Muy comunes No sé yo, eh ¿Y qué es lo que puedo hacer por ti o tú por mí? Muy sencillo Muy sencillo Un inmensa hospitalidad Y ahora ojea la mercancía que tengo en oferta Selección de teoría Este es El hidrasil El árbol de los asentamientos Tenemos 52 de ópalo Escudo La montura Y tatuajes No No te preocupes Si no ves nada Mi selección cambia a diario Pronto encontrarás algo que te guste Vale Y ahora que eres amigo mío También puedes considerarte amigo de los mil ojos ¿Y eso qué significa? Observa mi vestimenta Fíjate en mi bufanda En tus viajes conocerás a muchos de mis socios Que llevarán este mismo atuendo Son mi genio Creo que los deberé matar Seguro Búscalos para comerciar o aceptar contratos Complácelos Y recibirás una cuantiosa suma Tal vez incluso yo mismo me anime a recompensarte Una oferta interesante Me alegra oírlo Ahora si nos disculpas Mi aprendiz tiene una tienda que instalar Supongo que os quedaréis un tiempo Así es No me desgracias Estamos encantados de hacer de este nuestro hogar Buenos días Venga Venga hasta luego Señor pequeño ¿Qué tienes hoy para mí? El escudo ¿Tienes algún contrato para mí? Mis agentes no están preparados para estas tareas Pero tú eres menos prudente Dame un contrato Contrato Cuento contigo Cuento contigo Eivor Mi reputación está en tus manos Espero que lo des todo Tres contratos No quiero Hasta luego Ya nos veremos Vete tú Yo me quedo aquí Tranquila A ver A mí no me ha dado que es así Tenemos misiones Los contratos Poder sugerir A 130 Vamos a hacerle de aquí ¿Dónde está? ¿Dónde tenemos? ¿Dónde tenemos? ¿Lo tenemos matado? Ahí Muéstrame que hay por ahí Tenemos que matar a alguien Ahí tenemos un tesoro Vamos a ir por ahí Todo lo simple es bueno Es la capa Lo que pasa que ahora Se ir sin que matar Vamos a tirarle cuervo Explora la zona Estás aquí Este matar está aquí Están yendo por el puente ¿A quién de los cuatro Lo tenemos que matar? A los cuatro A los tres Sí Sí Quiero morir Pero tú Pumelo Hasta luego Tengo que matar a este Que este me lo cubro Me lo cubro fácil Y encima Se cae Así que No matan El de la onda Ahora confirmamos muerte Tu tiempo en mi cara Ha quedado Vale Perfecto Viaja rápida No podemos hacer ¿Verdad? Tenemos que huir No se llamo Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué contratos Viquingos? A ver A esta Mis saludos Calla Tienes algún contrato Para mí Acaban de informarme De una tarea diseñada Para tus habilidades No deberías tener problemas No deberías tener problemas No No Tengo que irme Tengo que irme Nos vemos pronto Adiós Adiós De momento Vamos a ir A ver Si una De este Nos fabrica Alguna Mejora De la armadura Hola Chaval Me gustaría Ver tus artículos Dame cositas Narco No puedo Mejorar Absolutamente Nada El arco Cuando falamos El arco Ya Puesto Porque el arco Este En realidad Hema Que tenemos Hema Quizás Este H La puedo Usar Por ahí Por ahí De nuevo No Que bien Trabajo Por los dioses Lo que sí Hasta luego Ya nos veremos Quiero lo que hicieras tú aquí Vale Vale Ah vale Que no No le hemos ni marcado Porque como el de este Pero no lo hemos tenido ¿Cómo el de ese Hema negativa Hema negativa Hema negativa Hema negativa Hema negativa Esforzando la Hema negativa Hema negativa Vamos a hacer un viaje rápido y vamos a ir para allá. A ver aquí el salto de fe, donde estaba aquí. El salto de fe, que en realidad... El salto de fe cuando lo dicen los apuntos, pero bueno. Vale, hop. Vamos, como que aquí no hay montura. Pues nada, ahora hay que ir a pata hasta allá. Creo que hay algún tesoro. Creo que tengo que meter a una de esas. La verdad, hay que hacerla. Tenemos que confirmar la muerte. Tenemos que confirmar la muerte. Tenemos que confirmar la muerte. No quiero liarla, no quiero liarla. Confirmame la muerte, rápido. En serio, no me pueden hacer daño. Un tiempo en mi casa. ¡Huye! ¡Huye, loco! ¡Haballo! ¡Hasta luego, Crax! Y mira, he descubierto la cola. ¡Ja, ja! Uno de nuestros suministraciones con tu maña no deberías tener problemas. Hasta luego, ya nos veremos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 Pues nada. Vamos a seguir por aquí. Ah, vale. Aquí no tenemos que ir. Aquí no tenemos que ir. Vamos a matar a este. Escapa y protege al objetivo. Bien, ahora me cargo el pavo a este. Vete a... su casa. Vamos a saquear esto. Nos pegamos. Tenemos que escapar. Por lo que entro por aquí. Nada. No hay que ir con nada. No hay que ir con nada. Lo tenemos. Misión completada. La tercera misión de Reda. Vamos a desmarcar esto. Vamos a ver que misiones tenemos. Vamos la de Ken. Aquí es... 130. No, está ahí. Vamos a intentarlo. ¿Qué tal, señor? Vamos a matar al objetivo. ¿Dónde está el objetivo? Es la primera otra vez. Mejor no llamar la atención aquí. Aquí lo está bien. ¿Cuántos quedan? Quedan dos. Este y ese. Cargo a ese. Y ahora este que está aquí abajo. También me lo cargo. Dicho esto... Como no queda nadie por aquí. El despacito... Queda uno. Queda uno y delante. Ya está. Ahora ya no quedan nadie. Confirmamos la muerte. Y... Tenemos la misión cumplida. Hubiese dicho que no me la iba a pasar, eh. Pero bueno. Nos la hemos pasado. Entonces los puntos de habilidad como que sirven... Los puntos de habilidad como que no puedo entrar. Sí, los puntos de habilidad como que no puedo entrar. Había un tesoro por ahí. Bien. Antes. Aquí me dará o materias primas o suministros. Una de dos. Me da el de hierro y cuero. Aquí la comida. Ahora... Nos podemos ir ya, ¿no? ¿Qué tienes hoy para mí? Bueno, la tienda. La tienda. Y aquí... Opalos. Quiero comprarlo. Pero... No tengo Opalos. ¿Tienes algún contrato para mí? Por fin. Alguien de confianza a quien encargar tareas serias. Lo que mata a otros, me engorda a mí. Con tu maña, no deberías tener problemas. Perfecto. Debo marcharme. Hasta otra. Ve con tus dioses. A ver ahora... ¿Dónde nos pide ir? Aquí. Ah, allá. No. Aquí. No. Tengo que matar al objetivo. Serío. Ya. Ya. Serío. No me estás diciendo eso. Estamos ya al lado de la atalaya. Vamos a desmontarnos del caballo. Y vamos a subir... Toda la cuesta esta. Va a ser el camino más rápido. Va a ser el camino más rápido. Aunque nos cuesta un poquito. Pero... Tirar de... Esto. No hace nada. No hace nada. No vemos nada. Vamos a tirar de cuero. Así por casualidad. Necesito ver con tus ojos, amiga. Aquí tenemos a alguien. Aquí tenemos a alguien ahí abajo. Pero tampoco tenemos a nadie por aquí que nos impida... Que nos impida nada, ¿no? Volvemos. ¡Epa! No te pides. Hay más metal. Vamos a pasar un poco de metal. Ahora esta vez. Voy a... Haremos lo que sea. Vamos a subir a full. No hay por... No hay ni que preocuparse. 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 No. Quiero subir. Quiero seguir para arriba. Quiero conseguir la atalaya. Y luego ya registraremos la zona. Vamos a la atalaya. Por aquí. Por aquí. Pim pam, pim pam. Y... Alejo. Sincronizamos. Madre mía. Aquí al menos. Es paisaje. Y no son casitas y tal. Pero... El momento de Asgard. Ese es increíble. Fue increíble. La verdad. Es... Grandioso. Fogsail. Y encima ahora ya me salen los... Puntos de mapas. Y todo lo bonito. Podríamos tirarnos ahí directamente. Pero... Es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer el salto de fe. Y a volver para atrás. Y ahora vamos a ver aquí. A ver qué es lo que pasa. ¿Quién es ese señor? Esto lo podemos mover para adelante. Al menos subir por aquí. Las flechas. Vale. Aquí venimos por arriba. Tenemos que entrar al señor S. Así que al señor S se entrará por aquí. Por arriba. Y por abajo. Creo que no hay nada. Para bajar. Aquí igual. Aquí hay... Pasitas que robar. A ver. A ver. Se descomunión. No sé qué. Y aquí tenemos... Esto para mover. No es el que teníamos antes. Pero... Así que ahora sí que lo puedo. A ver. Vamos y lo movemos para aquí. Y ahora ahí tenemos una puerta. Podríamos abrir la puerta. Sí. A ver. Aquí el señor este... Ha muerto. Parece ser. Entrada del diario. No sé qué hay de fulque. Vale. No sé si está muerto ahí. Al parecer. No sé si está muerto ahí. Tenemos que seguir... Para abajo. O sea... Ahí abajo hay alguien. Pero... No sé cómo entrar. Va. Y por ahí ya no puedo entrar. Por aquí no hay ventanas ni nada. Seguramente sí hay que entrar por ahí. Claro. La cosa es cómo entro yo ahí. Voy a tener que matar al pavo. Ese es segurísimo. Vale. Ya está claro. Está clarísimo. Tengo la puerta. Hola, Goliath. Hola, Goliath. Vuelta os doy cuenta de que ya estoy aquí. Ah, ¿sí? ¿Y dónde está? Lo quiero ver. Ah, vale. No. Que el cerdito volador en teoría soy yo, ¿no? Pues mira. Tú eres un cerdito muerto. Ya está. Me pongo vida mientras lo estoy matando. Fuera. A tu casa. Y a ver qué me llevas encima. Gigote. Plata. Demasiadas cosas, eh. Demasiadas cosas, eh. Vamos a ver si conseguimos... La... 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 La corona va a decir, tío. La máscara esta, el arte calcio romano. La máscara esta, el arte calcio romano. A ver. Aquí tenemos flechas. Claro. Este romano está aquí abajo. Ahí. Por aquí, en teoría, no podemos bajar. Vamos. Vamos a probar. Ir moviendo esto. Todo lo que nos deje. Adelante no podemos. Para el lado, tampoco. Adelante. Vamos para adelante. Vale. No nos deja. Ayúdame. Sé mis ojos. Hay que conseguir algo para movernos. En un segundo. Porque por ahí podemos entrar. Y esas cosas igual. Buena suerte, no. Igual por aquí... Podemos entrar. Vale. Samosos de antorque ahí fuera. A ver aquí, podemos entrar aquí, no sé si es buena idea entrar aquí, pero bueno, hemos conseguido. ¿Sabes cómo hablemos eso? ¿Cómo pasamos de aquí a allí? Ya lo sé. Si rompemos las vasijas, ahora por aquí podemos entrar. ¿Qué era lo que nos impedía el paso? Estaba claro. Debía de haber alguna manera de entrar. Vale, ya no nos llevamos un botijo aquí. Recogemos aquí cositas. No sé qué ha recogido ahí. Vamos a recoger. Platicas solamente. Vamos a seguir por aquí a ver qué tenemos. Porque seguramente tengamos algo que saquear. Aunque no tengamos gente y tal. Que seguramente haya tesoritos por aquí o algo. Comida. O sea, más o menos. Tal. Mira. Hay un tesoro. Yo sabía que aquí había un tesoro. Vale. El tesoro está aquí dentro. Ya sabes cómo bajo yo aquí en la costa esta. Lo tengo. Tengo aquí un barril de estos. Barril flambeable. Inflamable. Me aparto dicho. Es que es tan viable. Puedo saltar. Dejo aquí. Dejo el centro. Me aparto. Y la voy. Y si soy parguelita y no me quemo, mejor. Vale. Si no soy un ansioso. Aquí. A ver. Baja. O sea. Baja que no pasa nada. Te ha escondido el tesoro. Pero ya está. No. No es gran cosa. Y ya estaría. Sobrevuela estas tierras. Por aquí ya no hay más. Eso está. Estaría. Así sin más. A ver qué más tenemos por aquí. Vamos a ir a Lientesper, ¿no? A. 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 Por. A ver. A dejar la llave por el tesoro. ¿Dónde está el encester? Aquí. ¿Por qué? Tengo yo la llave del tesoro aquí. Vamos a ir, ¿no? Aquí tenemos una opción más. Aquí estamos demasiado altos para utilizar la amistad. Haciendo. Okey. Vamos a ir. Nos queda un tesoro. Aquí hay alguien que tiene una llave. Es la llave que tenemos en el fondo, claro. Lo que pasa es que... y el tesoro. Vamos a matar aquí a este. No debemos bajar la puerta. A este también. Obviamente. Boom, boom. A mi lado. Ya no sabía. A mi lado se tiene rápida. Ahora ya lo sé. A mi lado se tiene rápida. No, tranquilo. A mi tampoco. Aquí había alguien más. Porque era el que tenía... El que tenía la llave. ¿No? No tenemos aquí. Pero claro. Si yo tengo una llave de un tesoro de aquí. El tesoro tiene que estar por aquí. ¿No? Esto no es un tesoro. No me engañes. Yo quiero... Yo quiero money. Yo quiero mandanguita. Yo quiero mandanguita de la buena. No hay nada. Seguro. Increíble. Aquí puedo saquear. Vale. Puedo saquear. Moneditas de plata. Moneditas de... No hay nada. No hay nada. No hay nada. Vale. Pero... Lo bueno no es esto. Lo bueno es que... Aquí debe haber algún tesoro. Que yo me estoy dejando. ¿A qué vienes aquí? ¿A qué vienes? ¿A qué vienes? ¿A qué vienes? ¿A qué vienes? A ver. Aquí debe haber algún tesoro. Que nos estamos quemando. Porque si yo tengo la llave de un tesoro... Ahí tenemos una puerta. Ahí tenemos una puerta. Si yo tengo la llave de un tesoro de aquí. Es que aquí hay un tesoro. Porque si no, ¿para qué me va a dar la llave? ¿No? Abre puerta. Ahí. Esta puerta es la que yo buscaba. Eso para saquear cuatro cositas. A ver. Tampoco. Ha sido gran cosa la verdad. En la casa ese. Bueno. No. Me estoy diciendo que no hay ningún tesoro bueno. Solo son... Siete de filas. Vaya. Vaya. Vaya castaña la verdad. Vaya castaña. Vaya castaña. Y más. Esa rejilla sale aire caliente. Sienta bien. Y también huele bien. Porque acabo de mearme ahí. Eres un perdo. ¿Lo sabías? Igual es por aquí abajo. Donde hay... Tres víboras. O cuatro víboras. Que vamos a matar así. De primeras. Antes de que nos maten. Tres víboras muertas. Tres víboras muertas. Vamos a bajar aquí. Y... Sigue estando el tesoro ahí. Nos vamos a guiarlos por cerca. Por abajo. Es que la entrada está aquí enfrente. Yo sigo listo y... Directamente... Yo me voy a lo... A lo difícil. Vamos a matar a la... A la víbora, ¿no? Con fuego. Recojamos y... Y recojamos. A la puerta. Necesitamos la llave. Entonces la llave que tenemos... No... No sirve. Hay que buscar otra llave. Hay que buscar otra llave. Hay que buscar otra llave. Por aquí no podemos entrar. Ya que no se puede. Vale. Vale. Hop. Fuera. Aquí tenemos a alguien encerrada. ¿Cómo dices? Ya me has oído. Necesito huevos de víbora. Esos canallas no me dejan en paz. Este es mi territorio. Yo llegué antes. Tráeme huevos de víbora. Y me ocuparé de que se marchen y no regresen jamás. No esperaba pasar el día estorbando a las serpientes. Pero tal vez cambie de idea. Sí. Ya entiendo por dónde vas. Tú tráeme esos huevos y tendrás tu recompensa. En realidad, ya tengo los huevos. Ofrecemos los dos huevos de víbora. Coge tres huevos. Vamos a poner más huevos de víbora. Vamos a saquear. Puso un huevo. Otro huevo. Más huevos. Más huevos. Más huevos. Nosotros habiendo entrado por ahí, podríamos haber entrado por aquí. Y claro, se ve muy claro cuando estás dentro, porque se ve la luz. Pero cuando estás fuera, no se ve tan claro. Eso está mucho mejor. Ya falta poco. Puedo sentirlo. Más huevos. Más huevos. Más huevos. Más huevos. Más huevos de víbora. Más huevos de víbora. Más huevos de víbora. Más huevos de víbora. Aquí no hay víbora, ¿verdad? Tenemos la llave. De ahí. Tiene el huevo de víbora. Tenemos un huevo de víbora. Tiene las dos víboras estas. Tenemos dos huevos, pero necesitamos dos más huevos. Y aquí pues tenemos los huevos. Al fin y al cabo son cuatro huevos. No, en serio? Supongo que tendrá los cuatro. No lo sé. Vamos a ver. No hace gracia. Tiene el antocho abajo. En serio. Sabía que lo lamentaría. Claro, iba así. Casi se me salen las entrañas. Ojalá pudiera ver el revuelo que he causado ahí arriba. Mi recompensa antes de que me asfixie. Como acordamos. Y bien, no tienes nada que decir de tan potente ventosidad. Me voy a tomar viento. Vale, pero me das mi recompensa o no? ¿Cuál ha sido mi recompensa? Eh, 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 eh. La llevé de las alcantarillas. Ah, we, 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 we. Vamos a ir a las alcantarillas. Primero ponme la recompensa y luego ya me ponen lo otro. Vale, abrimos aquí la llave. Y aquí tenemos un cofrecito. Tanto poderoso. Diría que tenemos hasta otro. Debería ponerme la capucha. No hace falta tanto. Bueno, igual sí. Igual sí porque estamos donde decíamos que había un tesoro pero que no podíamos entrar. Igual sí porque estamos donde decíamos que había un tesoro pero que no podíamos entrar. Es aquí. Es aquí. Ahora vomitan ahí directamente. Mi garganta. Es como si alguien le uniera. Vale. Eso pasa por meteros con quien no deberíais. Pues si no tenemos más cositas. Vamos a ver el mapa. El saqueo. Vamos a intentar hacer algún saqueo, ¿no? Es el que intentamos ayer o antes de ayer, creo. que sí. Creo que sí. Por el caro. Más saqueas ni nada. 160. Aquí ya son pico. Creo que este. Vamos a intentarlo. Vamos a intentar el saqueo. Deja rápido ahí y vamos a ir a fuego. Que yo creo que sí que lo podemos hacer, ¿eh? Yo creo que se puede intentar hacer bien. Vamos al barco. Y tiramos por ahí. Vela fuera. Vela fuera. Vela fuera. Vamos al saqueo. Al saqueo. Vela fuera. Vela fuera. Vela fuera. A por ellos. Y abriré un canal. Esos dos ya fueron los dos. Entre vosotros aquí vais yo me encargo de este cofre. Venga, oye. Pártense. Y luego este... Bueno, si no. Es para que vosotros aquí. Ya no salió más. Vale, me interesa que están ya arriba de nuevo. Ha salido... No voy a venir por aquí. Esto es un elevador. Llego arriba. Y vamos ahí a darle. Cubrimos desde atrás. Es bastante guay. Podemos ir por detrás ahí. Pues mira, que te proteja. Eso tú señor. Y así... Has quedado ahí. Sabía... Que no era buena idea hacer lo que he hecho. Pero es que él también se ha matado. Así que... Uno por uno... Lo conozco. Supongo que no. Yo no soy yo. Que no es así. Vale, Job. Te viste huir, criaturita. Criaturita del señor. ¡No! ¡Venga a Forodin! ¡Imbécil! ¡Tu fin está al caer! Y así, sin más. Hizo sus armas contra ellos. Deja de moverte. Fuera ya. Tienes falta. Faltas tú. Respira. Tranquilo, eh. Sí, tranquilo. Muerto. ¿A ti cómo te han matado, eh? ¿Que tengo que venir yo aquí a revivirte? Madre mía. La dejamos y movemos el spot. No lo podemos mover. Ahora. Espera, a estos no los pegamos. ¡Bueno, di! Vamos ahí. El saqueo... ¿Cuántos quedan? Quedan bastantes, ¿no? Tú... ¿Qué quedas ahí? ¡Tack! Venga, va. Te ayudo. Venga, vale. ¿Quién nos quedan? Hay muchos... Hay muchos tesoros, al parecer, aquí. Pero... Tenemos que cargarnoslos a todos. Al parecer. ¡Ve ahí! ¡Cárgatelo bien! ¡Venga, va! Te te ayudo. Voy a revivir aquí a nuestro compañero. Y luego ya me encargaré de saquear cuerpos y hacer cositas. ¡Muchas gracias, Aibor! ¡Paga por ellos! ¡Tu casa! ¡No cae de gracia! ¿Están todos aquí? No, aquí falta gente. ¡No! ¡Me callen! ¡Opa! ¿Qué nos falta? ¿Veis vosotros dos? Yo a ti te mato... ¿Pues qué haces ahí? ¡Señor! ¿Pues qué haces ahí, señor? Sí, sí, ahora. Espérate. Me levanto aquí a mi compañero. Y nos piramos. Igual le doy a alguien, ¿no? ¡Vamos a seguir, chavales! ¡Vamos a seguir! Que aún queda mucha gente. ¿Por qué no quedan tantos, eh? Vale, no. Se quedan... Los tochos los de aquí dentro. Yo diría que sí, eh. Rápido para ti. Y para aquel que viene, también. Casi le doy al otro que se ha puesto en medio. Increíble. Increíble. Ahí no puedo entrar. Por ahí, como tal, tengo que entrar por arriba, seguramente. Debe haber algún punto débil que se me está pasando. Vamos a revisar todo así. Con bidones hemos visto que no funcionan. Hemos visto que no funcionan. Por aquí no hay ninguna ventanadita ni nada. la vidriera... No hay ninguna ventana. Iba a decir que la vidriera no se puede romper. Pero al parecer sí, eh. Hemos roto justo... Bueno, hemos roto una buena. Porque ahora ellos por ahí no salen, y nosotros por aquí los podemos tumbar igualmente. Venga va, quítate el escudo ese. Quítate el escudo... y... la pongo acá. ¡Muere! ¡Sangra, boñita! ¡Se acabó, rata! Creo que no, eh. Puerta cerrada. No importa. Podéis pasar, chavales. Podéis pasar. He descubierto la trampa. Podéis pasar, chavales. Venga. ¿En serio tenéis un caído? ¿En serio hay un caído ahí? Joder. Un segundo, que vaya por vuestros amigos. Y de paso que lleve un boquete de estos. Una cosita de estas. Un bidón. Que no me salía. Bueno, que no es un bidón. Es más vasija que otra cosa, pero sirve. Sirve como bidón de gasolina. Hemos conseguido ya entrar al monasterio y ahora falta robarlo. Entramos por aquí. Pim pam. Dejamos el bidón. Bueno, vamos a dejar el bidón ahí. Y ahora sí. Abrimos el cofre. Tesoro. Lo que sea. Ya hemos terminado. Vámonos. Saqueo completado. Grande, chavales. Vamos a saquear todo lo posible. Vamos a ver si podemos levantar más tiendas. Ahí tenemos una tienda, no. Pero ya está. Esta la podemos levantar. Taller del cartógrafo. Que nos haga más mapas. Un trabajo excelente. Muchas gracias por encargarte de esto. A ver este monumento. Que hay un monumento así. Vale. Aquí hay uno de estos ocultos. Y el chambolo de los ocultos. Así que aquí tiene que haber algo. Seguro. Porque no creo que haya algo. De los ocultos ahí. Porque así no. Sube. Aquí arriba. Tiramos de... Tampoco vemos nada. Pero claro. Que haya aún esto de los ocultos aquí. Así. No sé. No sé. No lo veo raro. Así que... Por aquí debe haber algo. ¿Vale? Es una página de codice. Por aquí. Por aquí. Por alrededor y tal. A ver. A ver. Algo. No. Con el... Con el pájaro. Vale. Compro. Si puedo bajar. Vamos a bajar por ahí. Seguramente... A ver. No. Pensaba que allí había un cofre. No hace gracia. Digo. Por ahí se puede bajar. Espera. No sé en qué. Por aquí hay algo. Salteamos. Salteamos. Ven. Solo he movido. He movido yo. Realmente. Aquí ya he entrado. He. Aquí he entrado. He. He. La guardia de Rata. pero ahora si, vamos a mirarlo porque yo no me había fijado que había que había esto por aquí y aparte, los tesoros creo que respawnean no me había dado cuenta de que esto era una guardia de un oculto pero yo tiramos de de V contrato de los ocultos mira, aquí tenemos abate lo que quieras y aquí tenemos el codice de magas página 4 ahora hemos encontrado una página del codice ha merecido la pena volver a entrar aquí para encontrarnos a 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